Seguimos un punto de partida, nos visita Cristian Rion, dirigente del partido Sí, dentro del Frente Progresista, Cívico y Social. Cristian, gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a vos por invitarme. Bueno, es un tema crucial desde el punto de vista político, ¿no? Por lo menos se viene planteando institucionalmente la reforma constitucional de Santa Fe. ¿Cuál es la mirada que tienen desde el espacio, desde el partido Sí, dentro del Frente Progresista? Mirá, me parece que es importante la reforma a la Constitución. Creo que es cierto lo que dice el gobernador que eran otros tiempos donde se desarrolló la última reforma. Pasaron muchos años, se hizo una reforma a nivel nacional muy importante. Me parece que en cuanto a la inclusión de nuevos derechos, que en su momento no se daba, me parece que es importante estar en sintonía con la Nación. El Ejecutivo Provincial tiene que tener... Con la Constitución Nacional de 94. De 94, por supuesto. En cuanto también a los mandatos, yo creo que el mandato de cuatro años, bueno, que sí lo tenemos, pero con una reelección me parece que es lo oportuno. Me parece que las comunas también, hoy en día es una ridiculez que un presidente comunal en dos años tenga que solucionar problemas que son de muy difícil... Sí, sí, la gestión pública a dos años... La gestión pública a dos años no existe, prácticamente un año uno está... Acomodándose. Sí, y al otro año tiene que pasar la campaña para... No, es una cosa de loco. Por lo tanto, me parece también. La autonomía es municipal. El Balotage me parece que es muy importante, se planteó también. El partido nuestro, el Partido Celera de Igualdad, va a acompañar, pero va a discutir después cada una de las cuestiones. En algunas cosas seguramente coincidiremos con el Partido Socialista o con el gobernador y con algunas otras cuestiones, probablemente no. Claro. El Balotage me parece que es importante también, ¿no? Porque me parece que un gobernador electo por más del 50% de los votos es un gobernador fortalecido. ¿Qué opinás? Perdón. Sí. No, 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 porque hemos venido de elecciones donde se ha ganado por mil votos. Entonces me parece que es importante que más del 50% de la población apoye el gobernador. ¿Qué opinás de estos argumentos de ciertos sectores de la oposición que hablan de oportunismo político respecto a la reforma constitucional, no? No, no creo que sea así. Sí creo que podemos tomar en consideración el oportunismo o la no oportunidad económica que estamos viviendo. Me parece que en eso sí hay una crítica que estamos en un momento bastante difícil en lo económico con aumento de tarifas que fundamentalmente golpean a los que menos tienen y golpean a los comerciantes, a las pequeñas empresas. Y bueno, yo creo que es un momento difícil en ese sentido. Pero en cuanto a lo político me parece que no, que no hay cualquier gobernador que quiera llevar adelante una reforma constitucional se lo va a acusar de lo mismo. De hecho, en otras ediciones de intentos para modificar la constitución también se ha dicho lo mismo. Me parece que esto no va a suceder cada vez que toquemos el tema de reforma constitucional. Van a ver, el sector antagónico político lo va a acusar de oportunismo. Yo creo que es inevitable esa elección. Claro, ese es el juego de la política, ¿no? Exactamente. Así que yo creo que en ese punto yo creo que está muy bien que se pueda llevar adelante ahora la reforma de la constitución. Me parece que en ese punto es un buen momento. Tengo mis dudas en la cuestión económica. Claro, claro. ¿A qué te referís en la cuestión económica? En lo que decía, que estamos en un momento de economía que va a ser difícil por un proceso inflacionario y también de estancamiento, o sea, de no crecimiento y de inflación. Entonces, me parece que las arcas provinciales, no sé si están... Ahora, yo no estoy, si bien estamos en el Frente Progresista, no tengo el número fino, digamos, de cómo... De cuánto cuesta la reforma. De cuánto cuesta la reforma, no lo sé, Luis, realmente no lo sé. Habría que preguntarle a Pablo Farías, a Miguel Lipschitz, cuánto sabe la reforma y qué le representa en cuanto a gasto a la provincia de Santa Fe. Me parece que es un momento económico bastante complicado donde se le resultó bastante difícil al gobierno provincial cerrar las paritarias. Yo creo que lo hizo de una muy buena manera, lo está haciendo de una buena manera, pero costó, y costó bastante y marca que no es el mejor momento económico. Además, en el marco de una disputa con Nación, Clara, con respecto a la deuda por coparticipación, y bueno, en el medio del pacto fiscal que se votó, una situación confusa. ¿Qué mirada tiene desde el partido SIR? Me parece que hay que seguir los reclamos, no hay que abandonar la vía legal que llegó hasta la Corte Suprema, la Corte Suprema le dio la razón a la provincia de Santa Fe, por lo tanto, hay que insistir por ese lado. El arreglo político, evidentemente, hasta ahora no da resultado, porque las conversaciones que tuvo Miguel Lipschitz con Mauricio Macri y la promesa de Macri, no de solucionar el problema en marzo, sino de dar una propuesta de pago en marzo, ya estamos avanzado abril y no hay noticias. Por lo tanto, habría que esperar quizás algunos días para ver si se puede dar esa resolución política a la cual Miguel Lipschitz creo que quería arribar y me parece que después hay que volver a insistir judicialmente. Judicialmente. Pensando un poco, analizando un poco en perspectiva los gobiernos del Frente Progresista, hablamos recién de un tema estructural, por lo menos desde lo jurídico, que es una reforma constitucional, pero si uno tiene que pensar esta reforma constitucional en una perspectiva de tres gobiernos del socialismo. ¿Cómo analizás hoy el gobierno de Miguel Lipschitz, teniendo en cuenta los otros dos gobiernos, Hermes Wiener y Antonio Bonfatti, y si es un momento oportuno también para tratarlo? A mí me parece que el gobierno de Miguel Lipschitz tiene algunas aristas positivas, creo que algunos puntos diferentes y favorables respecto a las anteriores gestiones y tiene otros puntos que no. A mí me parece que lo que Miguel en su momento prometió, algunos dicen es ingeniero y va a poner quizás el énfasis en obras de ingeniería, fundamentalmente lo que es el arreglo de las rutas, que es lo que prometió. Me parece que tiene un sesgo un poco más activo en esa cuestión. La cuestión de la autopista Santa Fe Rosario, más allá, mal o bien, y con las críticas que podemos tener respecto a ese proceso, me parece que quiso y quiere solucionar esa cuestión. Me parece que en esas cuestiones de la obra pública, me parece que el término del SEMAFE, en esos puntos creo que tiene un poquito más que el resto de las gestiones. Me parece que en otros puntos, no. Por ejemplo, en lo cultural, me parece que el Ministerio de Cultura hoy no tiene un apoyo tan decidido, digamos, como ha tenido con las anteriores gestiones. La cuestión salud, bueno, habría que verla. El LIF, por ejemplo, el laboratorio del Estado provincial que produce medicamentos, no solamente para Santa Fe, sino para muchas otras provincias de la Argentina, incluso en su momento exportado, sigue teniendo un apoyo importante. Así que, bueno, me parece que lo del LIFSHIT, yo lo veo positivo. En líneas generales. En líneas generales. Seguramente, con sus pros y sus contras. En cuanto a la seguridad, bueno, hasta ahora veníamos un poco mejor que las anteriores gestiones, pero esto te lo cambia, lamentablemente, digamos, algunos crímenes, algunos sucesos de alto impacto y de la coyuntura, te puede cambiar una realidad en cuanto a la percepción que tenga la gente en cuanto a determinado tema que lleva adelante la gestión provincial. Vos me preguntabas por la oportunidad de la reforma. Para mí, en cuanto a la cuestión política, sí es, y sí lo es, y la única duda que me queda, y vuelvo a responderte lo mismo, es la cuestión económica. Claro, claro, claro. Bueno, también hablando de lo político, ¿no? Y entrando ya en la ciudad de Santa Fe, el gobierno de Cambiemos, en este caso, en manos de José Corral, hay, bueno, hay una distancia, un distanciamiento marcado, ¿no? Recién hablábamos de las deudas de nación con provincia. ¿Cómo analizás esta solicitud de Corral de, bueno, financiar el puente Santa Fe-Santo Tomé con este mismo acuerdo, ¿no? Este mismo acuerdo que, evidentemente, potencialmente saldría. Es una falacia, es decir, la deuda no tiene nada que ver con el puente, es decir, el puente lo tiene que realizar Nación, porque le corresponde realizarlo, y porque se viene prometiendo, desde Néstor Kirchner, pasando por Cristina Fernández, hasta el gobierno de Mauricio Macri, vienen prometiendo que van a cumplir con la obligación de realizar el puente. Por lo tanto, para mí no tiene absolutamente nada que ver el pago de la deuda que tiene Nación con la provincia de Santa Fe con la realización del puente. Para mí, José Corral está equivocado y está regalando, digamos, una obra al gobierno nacional. Me parece que no va. Y yo lo que veo es que la obsecuencia que tiene José Corral con el gobierno de Mauricio Macri no le está brindando los recursos. Es decir, yo no veo los recursos de Nación en la ciudad de Santa Fe. Yo veo que el sesgo del Frente Progresista todavía sigue estando en la provincia, en la ciudad, digo. Porque todas las obras que el gobierno de la provincia realizó, algunas se concluyeron y otras se están realizando. Por el acuerdo capital, concretamente. Por el acuerdo capital, incluso hasta... Yo, esto... A veces uno se ríe, pero obras que básicamente tienen que ser obras municipales, como arreglar una calle o como realizar una calle de la ciudad de Santa Fe la hace la provincia de Santa Fe. En el Parque Federal, por ejemplo, calle Quintana la realizó... Quintana, que atraviesa el Parque Federal, lo realizó la provincia de Santa Fe. Es decir... Bueno, Bolívar French también. Bolívar French lo hizo la provincia de Santa Fe. El acceso a Alto Verde lo hizo la provincia de Santa Fe. Peñalosa, de Gorrita hacia el norte, lo está haciendo el gobierno de la provincia de Santa Fe. Es decir, más los efectores públicos. Es decir, los centros de salud realizados son toda la provincia. Las nuevas comisarías en la ciudad de Santa Fe son de la provincia, obviamente. El Semafe y el Iturraspe son de la provincia. ¿Cuántos millones de dólares invirtió el gobierno de la provincia y sigue invirtiendo en la ciudad de Santa Fe? ¿Y cuánto es lo que está invirtiendo el gobierno de la nación? Porque Blas Parera, eso fue dado por el gobierno de Cristina Fernández a través de su inefable ministro Randazzo, que en ese momento se paseaba por distintos lugares del país brindando obras y dinero porque se decía en su momento que iba a ser presidenciable. Y Randazzo trajo esa como el tren urbano en la ciudad de Santa Fe o Blas Parera. Es decir, yo no veo realmente ese cúmulo de dinero que uno imaginaba que podía llegar a venir del gobierno de la nación a la ciudad de Santa Fe por la adhesión incondicional de José Corral con Cambiemos. Así que realmente no veo los beneficios todavía de que la gestión de la municipalidad sea de Cambiemos. Gracias por estos minutos. No, gracias a vos Luis. Hasta aquí llegamos en punto de partida. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 21 horas por la pantalla de Canal 2 veo de cable video digital. Hasta entonces. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!